Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Tanto a mi moto, mami, tanto a mi chale Y ando desde chauro a loca Bajé con un flow nuevo bajo de mi hackeado Lo muevo pa' lao a lao y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando desde chauro a loca Bajé una libreza volver a tu lado Lo muevo pa' lao a lao y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Yo con la falda, Arika N, piña colada, no tengo pena Toco la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, esta morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, la mamá violenta Sin el problema Mira que fácil te lo voy a decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos dos, mami, tanto a ti Mira que fácil te lo voy a decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos dos, mami, tanto a ti Lo muevo pa' lao a lao a lao a lao y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Esperamos que te lo voy a decir, que estoy, que estoy enano a lao a lao a lao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!